en Bueno, hasta ahora lo hemos pasado muy bien Junto con nuestra familia Felizmente, gracias a Dios Compartiendo con los amigos, con la familia ¿Esto lo hace usted año tras año? Todos los años, todos los años Eso es año tras año Tiene una tradición más o menos como de Ocho años siendo Un compartir familiar Sí, un compartir familiar, nos reunimos todos De todas las áreas de la familia Y aquí participamos todos ¿Cómo se ha sentido a ver la gente, la colaboración? Bien, 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 gracias a Dios Porque siempre está tranquilo Siempre está tranquilo, bien decente, compartimos Todos vemos un poquito Y gozamos, y los que les gustan los tragos, se van los tragos Martini y García Todas las tres familias para que nos reunimos aquí Buenos días para todos los familiares Que nos encontramos esta familia Aquí nos sentimos muy orgullosos de estar con nuestra familia Nos celebramos todos los años Ya llevamos un promedio de 6 años casa por casa Celebrándolo Y este año que viene nos va a tocar a Sabana del Corozo A otra familia, García Cabrera Estamos apartados Porque nos vamos a juntar Si Dios nos permite En otro año Todas las familias unidas Mándale un mensaje a todos sus familiares Ahí en Navidad Bueno, a los muchachos de Sabana del Corozo Aquí en Veragua Y Sabaneta Y Patel, Minerva y la María Nos sentimos orgullosos de toda mi familia Y que sigamos reunidos Usted como chef, ¿qué es lo que está preparado? Bueno, el plato del día de hoy sale gallina Un moro de habichuelas No negra Roja Con chucas Ensaladas mixtas Y variedad de ensaladas Tenemos bebidas de todas las clases Para toda la variedad de todos los niños Nos sentimos muy orgullosos Muchas gracias Gracias Me siento muy feliz y hoy reunido, como hay padres de toda esta familia, me siento orgulloso de que nosotros nos reunimos una vez al año, el 25 de diciembre y lo hemos cogido para reunirnos todos en el año y la estamos pasando muy bien. ¿Dale un mensajito ahí a nombre de la familia a todo y navidad? Ah, que un feliz año de navidad y que todo el mundo pueda disfrutar como nosotros lo estamos disfrutando. Música 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 Con este evento entre familia, familiar y seguimos bien para adelante y gozando en esta navidad, muchos rojos, mucha comida y de todo mucho, Jaco. Es un acto para mí muy especial, hoy es un día de verdad especial para mí porque el venido de Europa y encontrarme aquí con todas estas familias, esto es algo de verdad muy muy importante para mí. Yo me llevo de verdad mi corazón repleto de alegría y felicidad de poder compartir este día, tanto con ustedes como con toda esta familia que hoy me siento rodeado. ¿Cómo, cómo, qué lo motivó a usted de hacer este tipo de actividad? Música Realmente yo soy como quien dice invitado a la actividad, porque la familia siempre lo hacen cada año, pero como yo no hubiese tenido la oportunidad de estar aquí, esto es para mí que no se me puede quedar y de verdad esto para mí vale mucho. Música 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 Música